Todo lo que dije, no me importa cuando me miro con esa maldad No sé que a mí no me asusta, puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no, me sometí a la tentación No haré más, así que yo sienta esta química, tensión sexual En la disco, quiero tu mordisco, yes Raqueando en la disco, yes, oh Dame en la disco, yes Dame en la disco, yes, oh Tú te flotas, sí, que eres fanático Bailando en la pista, llorando el gol Me estás perreando el corazón Dailando que parece un delito Con tanto podría nunca, nene Cometo lo uno, traje, yeah Y si no te atrapas, no me traje la paz Si no te voy a buscar, no me traje la paz A esta vida de crimen, yo me someto En un salto a mí, te lo prometo Si estas son nenas, hagámoslo en secreto Rapamos la rodilla en el cemento En la disco, en la disco, quiero tu mordisco, yes Raqueando en la disco, yes, oh Dame en la disco, yes Dame en la disco, yes, eh Tú te flotas, nene, que eres fanático Bailando en la pista, llorando el gol Me estás perreando el corazón Bailando que parece un delito Con tanto podría nunca, nene Cometo lo uno, traje, yeah Y si no te atrapas, no me traje la paz ¿V직an na disco, sí, oh, traje, ya Y si no te atrapas, no me traje la paz Coco, control tua, viajame un ejemplo Baby Taujara La droga, main de la justice Tu me traje la paz Obam whie la paz Os이영a que la paz Lo hacen así que eres fanático Bailando en la pista, estudiando el gol Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Todo lo que dije, todo lo que dije, todo lo que dije Todo lo que dije, todo lo que dije, todo lo que dije Todo lo, todo lo... No, 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 no ¡Suscríbete al canal!